Snapchat tiene una característica única que la mayoría de las otras aplicaciones de redes sociales no ofrecen, la capacidad de crear un perfil astrológico. Los perfiles astrológicos en Snapchat cubren 10 cuerpos cósmicos, incluidos el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón y Urano. Viene con muchas características, incluida una historia de compatibilidad de amistad que pretende medir la compatibilidad astrológica de un usuario con un amigo. Entonces, si algún tipo extraño está tratando de tomarte una foto, solo verifica tu compatibilidad astrológica y supongo que confía en lo que diga. No me cites en eso.